La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran to' las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos velemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Quiero salir volando como un cohete Uh, un video mejor sin regresar Uh, un caliente, un problema Uh, si confesamos nos vamos a pirar Uh, un playa en otra arena Uh, 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 uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh, uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh, uh-uh, 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 uh-uh Me mandas a otro planeta cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo nada no estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni el amarte, no Solo quiero hacerte venir Oh, yeah My baby, nothing that you came for Don't be me, just try and start a time she moved Yeah, it's a little more light and light I'm watching her, watching her Ooh, contigo me voy sin regresar Ooh, ooh, ooh Te volviste un problema Ooh, ooh, ooh Si confesamos nos vamos pirar Ooh, ooh, ooh Con mi playa hay otra arena You, ooh, ooh You, ooh, ooh You, ooh, ooh No, 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 no Pa' que nos besemos Si supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas Siempre nos peleemos Oh, no, no, no No, no, no Si confesamos nos vamos a tirar Vamos en playa y otra arena You, you, you You, you, you